Bebe el agua que brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente que solo traerá tristeza a tu corazón No codices la plata ni la tierra ajena y no tientes al lobo cuando hay luna llena porque él no tendrá compasión de ti Nunca culpes al cielo de tu situación ni pretendas ser otro Tu imaginación sea más sabio y acepta el molde de tu condición Y no entierres la mina que se te entregó Aprovecha los días que tu Dios te dio y celebra cada amanecer El sol No edifiques tu casa sin antes pararte a pensar Si en tu mano tienes suficiente para comenzar y llegar hasta el final No provoques la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo Y cuantos vendrán a combatirte a ti Nunca afrontas el ceño para perdonar y no tires la piedra en primer lugar Ni desvíe está más la vista por decir la verdad Prueba ser más sencillo, mira alrededor Agradece la lluvia, planta alguna flor Y pellízcate al sentir la luz del sol Música 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 Y si llegas a tropezar en tu camino no escondas la cara Aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero Y a Dios no podrás engañarle jamás Música Y si buscas primero el reino de los cielos verás añadidos todos tus deseos y aún en la noche oscura de tu corazón Música Brillarás como el oro puro de verdad como el águila en vuelo Te remontarás, volverás a ver brillar la luz del sol Música 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 Música